¡Buenas! ¿Cómo me les va a ver? Hoy la clase Esta clase que les voy a dar es una clase de historia de Colombia basada en este libro que ustedes están viendo, es un libro de texto de colegio, de la editorial Norma libro de texto de colegio y viene a colación debido a un tema pues estuve charlando con un conductor de Uber o de alguna de esas aplicaciones que me hacía la pregunta muy pertinente de por qué Colombia y Latinoamérica es subdesarrollada mientras que Estados Unidos no bien así nosotros nos hayamos convertido en colonia inglesa recordemos que Simón Bolívar le quedó grande la nueva granada entonces se la regaló intentó regalársela perdón a Francia o Inglaterra en ese caso de eso haberse cumplido nosotros nos habríamos tenido más o menos la misma suerte de Sudáfrica o la de Pakistán y la India no la de Estados Unidos Estados Unidos es lo que es porque la gente de Estados Unidos ha decidido ser lo que es pero hay un momento histórico en el cual Colombia decidió ser subdesarrollada lo decidió fue una política y aquí lo tengo señaladito se las voy a leer se las voy a leer para que no vean que no es una opinión de mi parte si esto hombre que falta hace la historia la enseñanza de historia en los colegios de Colombia y aquí está bien enseñada no sin pereza dice el liberalismo económico del secretario de Hacienda Florentino González estamos hablando del gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera estamos hablando del gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera en 1845 a 1849 entonces les voy a leer voy a leer lo que dice y ustedes mismos pueden ir leyendo allí ahí está para que me crean el liberalismo económico del secretario de Hacienda Florentino González imagínense tiene nombre se le puede echar la culpa a alguien ya si quiere echarle la culpa a alguien uno de los ideólogos del cambio hacia la imposición del liberalismo económico fue Florentino vamos a hacerlo más cerca Florentino González secretario de Hacienda de Mosquera y representante de los grandes comerciantes educado en Inglaterra González sostenía sostenía que un pueblo en malas condiciones económicas estaba políticamente mal quería hacer conscientes a los neogranadinos de que una gran revolución estaba desarrollándose en el mundo con la exposición del pensamiento liberal de Adam Smith e hizo ver la necesidad de sustituir el legado colonial por una economía de tipo liberal para efectuar ese cambio consideraba necesario tener en cuenta cuatro principios básicos pero miren lo que dice aquí que es muy interesante ¿no? González sostenía que un pueblo Florentino González sostenía que un pueblo en malas condiciones económicas estaba políticamente mal Colombia sigue políticamente mal estamos en malas condiciones económicas estamos en paupérrimas condiciones económicas estamos mal aún así este tipo pillero a ver a lo que hizo punto primer punto digamos división internacional del trabajo atención a esta parte porque explica muy bien por qué Latinoamérica es subdesarrollada división internacional del trabajo dos puntos los países del mundo se encuentran divididos en industrializados y agrícolas los primeros producen las manufacturas y las exportan a los segundos los primeros los países industrializados nos venden a nosotros los países agrícolas sus productos los cuales importan materias materias primas producidas localmente de esta manera la economía de los países agrícolas debe concentrarse en producir y exportar materias primas e importar la totalidad de los productos manufacturados ahí está ahí está como país rico en minas y en productos agrícolas nueva granada pertenecía a este segundo grupo y no debía preocuparse por estimular la creación de industrias sino más bien por impulsar la minería y la agricultura por otra parte era imposible competir con la manufactura europea debido a su alto grado de tecnificación en vez de nosotros Tomás Cipriana de Mosquera decir vamos a industrializar a Colombia y vamos a competir con los británicos dijo no vendámosle y este señor Florentino González no vendámosles materias primas seamos pobres vendámosle carbón en esa época vendían guano caucho café sigamos dos libertad de comercio es necesario permitir que las mercancías ojo con eso porque esta es la premisa de los falsos libertarios de hoy oigan bien esto libertad de comercio es necesario permitir que las mercancías circulen libremente entre los distintos países sin ninguna restricción neoliberalismo es decir lo que proponen mi ley y compañía se llama liberalismo clásico esto es de para que no me crean para que 1845 1849 y ya hablaban de hacer esto de que el estado no exista que los productos pasen de un lado a otro sin ninguna clase de impuestos sin ninguna clase de arancel en detrimento de las manufacturas nacionales destruyendo la industria local 1845 45 señores señoras y señores creación de riqueza este es muy divertido hay que generar riqueza y quienes la controlen tendrán también el poder político en beneficio de toda la comunidad es decir eres rico tienes el poder político quien tiene el poder político hoy en Colombia no lo tiene el presidente ya quien lo tiene los ricos dueños de medios de comunicación dueños de prácticamente nuestras vidas esta es muy potente creación de una clase dirigente por favor miren es que lean 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 aquí creación eso no existía antes de 1845 en Colombia creación de una clase dirigente el estado debe proteger la riqueza y para lograrlo hay que establecer una democracia ilustrada en la que exista una clase dirigente dueña dueña de la riqueza dueña de la riqueza y del poder político los yeras los santos si de esta manera quienes tengan preparación intelectual y propiedad deben dirigir al pueblo por eso es que yo conozco gente porque hemos sido educados de esta manera yo conozco gente que dice que le parece ver a Petro de presidente o ver de peor a la vicepresidenta Francia les parece grotesco les parece como asqueroso como como popó como ver popó por televisión porque es gente que no debería según este mandato del de la mediada del siglo pasado no debería estar allí ejerciendo el poder ya por eso les mortifica es porque esa clase privilegiada se apoderó del estado aquí empezó miren aquí empezó el subdesarrollo me perdí deben dirigir el pueblo es inevitable la existencia de pobres y de ricos estos últimos deben oigan bien estos últimos deben fraternizar con quienes por su preparación intelectual surgen de los sectores populares y así se evitará el peligro socialista ya desde esa época estaba el fantasma del comunismo en el mundo pues sistemas de esta naturaleza tienden a empobrecer por igual a toda la población es decir ya desde mediados del siglo XIX decían que el comunismo empobrecía a la gente era la propaganda liberal ya desde esa época ya mandemos a recoger ese discurso mandemos a recoger ese discurso ya no más el pensamiento de Florentino González se convirtió en el ideario de la burguesía comercial en el ideario de la burguesía comercial abanderada de los cambios económicos esta junto con los grupos antes mencionados artesanos pequeños y medianos propietarios y esclavos aquí dice claramente presionaron al gobierno para que tuviera en cuenta sus exigencias y reorientara la política económica concediéndoles participación claro es que artesanos pequeños y medianos propietarios y esclavos era la fuerza productiva colombiana en esa época era la industria eran los que generaban desarrollo y progreso increíblemente y estaban en contra del liberalismo el encargado de este viraje fue el mismo González quien intentó liberalizar la economía al dar los primeros pasos hacia el establecimiento del libre cambio señoras y señores señoras y señores tenemos que cambiar esto tenemos que cambiar esto debamos siglo y más de siglo y medio en esta tontería tenemos que industrializarnos por ejemplo yo que hago cómics el cómic es un arte industrial es un arte industrial sin industria de cómic sin pensamiento industrial no se pueden hacer cómics así de simple ya para los que piensan que la política no tiene nada que ver con los cómics pues tiene mucho que ver y tiene mucho que ver si usted puede tener una sopita tomarse una sopita el día de hoy si se puede transportar si puede tener un techo sobre su cabeza ahí se los dejo miren el título que sigue la sociedad de artesanos de bogotá y su reacción contra libre cambio claro los artesanos eran la fuerza productiva eran la industria obvio se iban a oponer a que entraran productos manufacturados de inglaterra a nuestro país que inglaterra en esa época era la potencia económica e industrial a ver tiene nombre porque somos subdesarrollados por personajes como florentino gonzález y gobiernos como el de tomás cipriano de mosquera que vamos a ver si está florentino gonzález vea la foto del mucharejo y este es más cachocha si más cachocha y florentino gonzález estos dos tienen la culpa de que colombia y latinoamérica seamos subdesarrollados si ellos hubieran dicho no señores vamos a proteger a nuestros esclavos a nuestros artesanos y a las fuerzas productivas colombianas colombia sería hoy la superpotencia mundial pero no lo hicieron la culpa es de estos dos listo se lo dejo un abrazo y ahí le dejo el trompo en la uña y